Gracias. Bueno, entonces ahora nos quedamos con nuestra querida Irma, quien va a darnos la conferencia. Bueno, realmente la teníamos planeado que iba a estar planeada, pero también por un tema personal que no va a poder estar, pero igual que estamos con Irma. Irma, te dejo el micro, todo tuyo. Muchísimas gracias por estar aquí. Nos estamos viendo. Te dejo con todos tus fans, Irma. Irma, antes de retirarme, es mi maestra. Irma Morales es un sacerdote andino. Dentro de los sacerdotes, considerado uno de los que están en mayor nivel, igual que su papá, que también estoy segura que nos está acompañando de corazón, de alma, de espíritu aquí con nosotros. Irma fue quien, juntamente con David Suárez, hizo la inauguración tan linda, que fue el día miércoles. Y yo ingresé a la aromaterapia andina, gracias a Irma. Y nunca voy a olvidar, y también lo he puesto, y lo digo en cada conferencia internacional que me invitan, lo digo en el libro que hice de aromaterapia andina, que cuando yo me acerqué donde Irma y le dije, Irma, quiero empezar a estudiar aromaterapia andina. Ella me dijo, sí, me parece perfecto. Y me contestaste, pero primero tienes que estudiar aromaterapia andina. Digo, cosmovisión andina. Y yo, pero ¿por qué? Cosmovisión andina. Porque no vas a poder cocinar si no tienes los insumos. Con ustedes, mi maestra, Irma Morales. Todo tuyo. Cosmovisión andina. Bueno, como dices, la cosmovisión andina son nuestros saberes ancestrales que desarrollaron nuestros abuelos desde tiempos inmemoriales. Pero lo curioso es que esta sabiduría se puede aplicar hoy, en estos momentos, ¿no? Y creo que esa es la base, la base para poder tener identidad cultural y para poder conocer los secretos del mundo andino. Porque nuestros pueblos originarios desarrollaron un alto conocimiento de la naturaleza, ¿no? Ellos vivieron bien a partir justamente de esa interrelación con su medio. En un constante descubrir, conocer y reconocer a la madre naturaleza, así como una comprensión y actitud con ella. Y también entre los mismos seres humanos y con todos los otros seres que lo rodean. Porque teníamos la idea y sabemos hoy en día que todo está vivo, que todo tiene vida. Y también desarrollaron un estrecho, una estrecha relación de simbosaini, o sea, de una relación de reciprocidad, de hermandad entre los mismos seres humanos, a los cuales se llamaron runa. Que quiere decir el ser humano consciente, con valores, con gratitud y respeto entre ellos y con la madre naturaleza y todo aquello que le rodea y a todo aquello que le provee un bien, un favor y sobre todo la vida. Cosmovisión andina es la visión integral y justamente holista del mundo, de ver el mundo, de sentir, de percibir el mundo y todo cuanto está a su alrededor. Asimismo también del cuidado de la madre naturaleza, del cosmos vivo, al cual llamaron Pachamama y Pachatata, después de que éste diera vida, o sea, porque hay un antes, ¿no? Que al que global le llaman Huiracocha, luego Pachacamaj y luego Pachamama y Pachatata cuando ya se convierten en padres. Así mismo también la cosmovisión andina trata de la relación sagrada entre el ser humano, la madre tierra y con todo lo que ella tiene dentro y fuera de ella. Ese tejido, esa comunicación, esa percepción del ser humano con la madre naturaleza y no solamente con la naturaleza, sino con todo lo que muchas veces antes llamaban las cosas que decían que eran materiales, materia inerte. Sin embargo, todo tiene vida, ellos ya lo sabían y hoy en día recién el mundo andino, que el mundo actual occidental lo está asumiendo. Siempre apuntaron ellos a la felicidad, a la felicidad, al ser humano, que es el vivir bien, el vivir bonito. Para esto empezaron a entender al cosmos, a la naturaleza, a cuanto estaba dentro y fuera de ella. Agradecían a cuanto le proveía vida, favores, ropa, alimentos o insumos para los alimentos, como por ejemplo el agua, ¿no? Lo que venía de arriba, la luz, el calor, el cambio de estaciones. Todo eso, así también como lo que venía de abajo, se dieron cuenta que debajo de la tierra también había vida. Entonces, ellos a esto, les agradecí, empezaron a descubrir cómo es que funcionaba la naturaleza, para comprenderla y para entablar una relación más estricta con la tierra. Y con todos sus demás elementos. Así como con los animales, con la producción de los alimentos, de las plantas, descubrieron las propiedades que tenían las plantas, para qué servían, así como las piezas. Desde tiempos sin memoria, ellos descubrieron la función de las plantas, no solamente como alimento. Por supuesto que esa fue la primera valoración, el primer descubrimiento como alimento. Luego, medicina. Luego también sus propiedades energéticas, sus propiedades también de aromas. Y se dieron cuenta que los que ciertos aromas curaban, que ciertos aromas neutralizaban ciertas energías. Que ciertos aromas proveían de alegría, de felicidad, de las plantas. Y luego empezaron a extraer justamente esos aromas. Eso es lo que justamente hemos aprendido, hemos compartido esas alegrías con Pamela. Entonces, a todo esto, a todo ese conocimiento de medicina, de espiritualidad, de conexión, se daban cuenta que cuando a veces muchos se asustaban, de repente parte de su cuerpo se quedaba, esa energía se quedaba anclada. Y que sabían que luego había ciertas piedras, ciertas rituales de baños, ciertas plantas, podían hacer que esa energía que se quedaba anclada se despegara. Así como también el huevo u otros elementos, como hay muchas otras piedras también que hacen la fusión del huevo. Entonces, esto, a todo este conocimiento de la tierra, esa sabiduría que desarrollaron nuestros ancestros, que propiciaban salud, armonía, sabiduría, abundancia, conexión espiritual, conexión energética. A todo eso, a esa ciencia, pero una ciencia no, una ciencia sin conciencia, una ciencia con conciencia. A todo eso, a la medicina preventiva. Descubrieron los poderes que tenía la naturaleza, que sustenta su energía y lo aprovecharon con respeto, pidiendo permiso, agradeciendo por lo que recibían, con sostenibilidad y sustentabilidad. A todo esto, los investigadores occidentales lo llamaron cosmovisión andina, cosmovisión. Y por estar en los Andes, le llamaron cosmovisión andina. Y ellos muchas veces negaron que nosotros no tenemos, este, no tenemos filosofía. Que nosotros no teníamos una cultura, que teníamos una pseudo cultura, que se llama, pero una vez yo le pregunté a mi papá, que si verdaderamente no teníamos, si en el mundo andino se consideraba la filosofía. Y me dijo, lo que ustedes llaman la filosofía, el mundo occidental, está dentro de la cosmovisión andina. Es todo, abarca todos los conocimientos de todo, de todas las especies, de todo lo que existe, lo que es. La cosmovisión andina es más amplia. La filosofía es una parte de la cosmovisión andina. Ah, entonces sí tuvimos, pero a esa, lo que le llaman filosofía, se llama conocimiento de la vida. Porque se preguntan por qué es, en cambio la filosofía se queda ahí en las preguntas, en lo que se debería de hacer, en lo que es, cómo funciona. En cambio, la cosmovisión andina primero se basa en las experiencias, en la experimentación, en la, en lo que, la percepción. Y después se hace las preguntas. Entonces, una vez que ya tiene la factibilidad de lo que funciona, entonces recién empieza a elaborar las preguntas, empieza a elaborar la hipótesis y las respuestas ya lo tiene. Es una forma diferente de enfocar el conocimiento, la sabiduría, a diferencia del mundo occidental, ¿no? Entonces, cosmovisión también se decía porque siempre mirábamos y agradecíamos todo lo que venía del cielo, del cosmos y de la tierra, evidentemente. Y se replicaba todo la armonía que existía en el cielo. Fueron uno de los, uno de los más altos astrólogos, astrónomos, sabían el conocimiento, el funcionamiento de las, de los planetas, de las estrellas. Y la repercusión que tenían ellas en el planeta Tierra y en cada ser humano. Desarrollaron una alta astronomía, astrología. Así también desarrollaron altos conocimientos de agricultura, también de, 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 de una economía sustentable y sostenible que a través de la agricultura. Porque la vida viene de la, de la agricultura. Desarrolló una seguridad alimentaria, que es lo que estamos hoy para descareciendo. Desarrollaron grandes construcciones, la abundancia en todos los sentidos. Somos una mezcla de muchas raíces que sostiene nuestra madre tierra, a las que sostiene el vuelo de nuestro cóndor. Que unidos al fuego, la tierra y el cielo, así como el aire y el agua, propician la vida y todo lo que tenemos hoy en día. Porque quien vive sin el agua, quien vive sin el aire, quien vive sin la tierra, que nos sostiene y nos alimenta, quien vive sin el oxígeno. Nadie, nadie vivimos. Entonces, a estos que nos proveía vida se les llamaban padres. Y por eso ellos desarrollaron una gratitud inmensa a nuestros padres. Y no solamente eso, sino que también nosotros teníamos un alto desarrollo del conocimiento de la espiritualidad y la medicina. Como decimos también, la medicina preventiva sobre todo. Sabían que el desarrollo de ciertas plantas podía desarrollar el sistema inmunológico. Que si nuestro organismo necesitaba calcio, teníamos la mamacoca. Teníamos a otras plantas que podían limpiar nuestro organismo. Conocían el manejo de la luna y qué fechas podían ellos depurar. Esa conexión energética que tenemos nosotros con el cosmos y con la tierra y con nosotros mismos. Se dedicaron a hacer lo que hoy se llama la introspección. Y también a través de plantas maestras conocían. Empezaron a desarrollar una alta organización. Ellos se basaron en la eficiencia. En la eficiencia con conciencia. Así como la ciencia con conciencia. Nuestros ancestros lograron la eficiencia, la sostenibilidad. Sostenibilidad porque supieron aprovechar y mejorar los recursos que disponían cada región. Y sustentabilidad porque podían mantener en el tiempo sin necesidad de agotar los recursos naturales. Sabían de qué, con qué contaban. La sostenibilidad es los recursos que ya lo tienen, que han desarrollado. Y la sustentabilidad era lo que sabían que iba a perpetuar. Que eran los conocimientos para desarrollar esa sostenibilidad. Entonces. Todos estos aspectos lograron superar las dificultades, aún las más catastróficas. Estaban preparados porque en esos tiempos también sucedieron catastróficas como la del niño, la niña. Por supuesto que había todo eso. Pero ellos estaban preparados para eso. Porque basta una vez que haya sucedido. Y a la siguiente no esperaban a cada rato que sucediera y curar y parchar. No, ellos prevenían y sabían y hacían unas causas para que pasaran los huayos. Cuando venía la vida torrencial, cuando venía la helada, cuando venía la granizada. Sabían aprovechar de esas cosas. Lo transformaban. Hacían cambios. Los cuti-cuti se llama eso. Inclusive desarrollaron también rituales. Que son terapias energéticas. Bio-energéticas. De conexión del ser humano con la naturaleza. Con la energía de la naturaleza. Conocieron lugares especiales para desarrollar los templos sagrados. Donde se encontraban. Donde se encontraron. Hoy en día, hasta ahora existen los templos. Que se llamaban las huacas. Sabían que la conexión espiritual era importantísima para desarrollar todo eso. Desarrollaron lo que hoy se llama la conexión. Desarrollaron la intuición. Desarrollaron ese punto de encuentro entre el ser humano y la naturaleza. Entre el ser humano mismo. En su propio cuerpo. Conocieron muy bien su cuerpo. El desarrollo de todo su funcionamiento. De todo su cuerpo. Ellos despertaron y activaron el interior de cada uno. Sus cualidades y potencialidades. Así como el desarrollo personal. Y el desarrollo colectivo. Lo que hoy llamamos el trabajo en equipo. Que es lo más difícil. Que hoy se está consiguiendo trabajar en equipo. En esto se llama el aire, la minca, la pujata. La reciprocidad. Asimismo, ellos desarrollaron lo que hoy se llama el chaupu. El encuentro del ser humano con la naturaleza consigo mismo. El encuentro de dos ríos, de dos causas. Que propiciaban una energía muy especial. Y ahí desarrollaron los templos. Justamente en el vértice del encuentro de dos ríos. Por ejemplo, el río Mosna y el río Huachexa. Desarrollaron el templo de Chavin. Y hoy en día van con los péndulos. Y saben que ahí existe una energía altamente calificada. Conocieron las redes energéticas. En qué zonas. En qué lugares. Habían estos puntos de encuentro. Y donde se desarrolló una alta energía. Electromagnética. Ahí desarrollaron los templos. O huacas. Asimismo, consideramos que cada uno de nosotros era una huaca. El ser humano también tiene en sí el desarrollo de su organismo. Tenemos, así como tenemos, este, la parte energética femenina y masculina. Todos. Hombres y mujeres. Y cada uno tenemos la pachamama en nuestro cuerpo. Conocieron luego. Desarrollaron la bipartición. La tripartición. La cuatripartición. Conocían la influencia del cielo. De las cuatro estrellas. En las cuales desarrollaron la chacana. La chacata cuando estaba en forma perpendicular. Esa influencia en la tierra. Asimismo también, la tripartición en el cuerpo humano. Yachay. Munay. Yankay. Y la que quiere decir el desarrollo de la mente. Yachay. El desarrollo del sentir. El munay. El desarrollo de las actividades laborales. De la productividad que es el yankay. Que está en el aparato reproductor. Y en las manos. Porque con las manos producimos vida. Damos vida a otras cosas. A otros seres. Damos vida sembrando. Damos vida cosechando. Damos vida tejiendo. Damos vida mezclando. Damos vida mezclando. Cosmas. Mezclando. Descubriendo minerales. Puliendo. Muchas formas de dar vida. Pero el cuerpo humano también da vida. Entonces. Y luego desarrollaron la cuatripartición. Desarrollaron. Y se dieron cuenta que. Pero primero era el sentir. Primero siento. Luego pienso. Como el yankay. Luego hago. Decreto y hago. Era. Munay. Yachay. Rimay. Y yankay. O sea que siento. Pienso. Hablo. Decreto. Lo que hago. Actúo. Acciono. Esas son las bases fundamentales. De nuestra. De nuestra. Nuestro saber. Y de nuestra. Nuestro actuar. Se hace con conciencia. Sabiendo. Luego conocido. También el tiempo. Que es el tiempo circular. No es el tiempo lineal. Que todo regresa. Que todo vuelve. Hoy en día. Y eso. En el tiempo circular. Está basado. Lo que es. Hoy en día. La biodecodificación. Bioneuro. Nuestros ancestros. Ya conocían eso. ¿Por qué? Porque es. Lo que hoy es. El conocimiento. Del. Ucupacha. Sabíamos. Que los tres mundos. Los cuatro mundos. Son. El. Caipacha. El. Hanampacha. El. Ucupacha. Y el. Hawahutapacha. El. Caipacha. Es el mundo. Donde estamos ahora. El. Hanampacha. El mundo de arriba. El mundo de abajo. Donde están. Los. Las plantas. Donde hay vida. Donde están los minerales. Donde están. Las piedras enterradas. Y que se descubren. Donde está. Nuestro cuerpo. El interior. Nuestro pensar. Nuestro sentir. Donde está. Nuestro mundo interno. Donde está. Donde se. El. El cuarto mundo. Donde se logra. El cuarto mundo. Se logra llegar. El. Jabotutapacha. El mundo desconocido. Donde se llega. A las otras dimensiones. A través de plantas. Maestras. Eso. Desconocieron. Desarrollaron. Altamente. Y luego. También. Las palabras claves. Con las cuales. Se conectaron. A las. Hola. Irma. Sí. Irma. Están. Te quedan dos minutitos. Para que puedas terminar tu conferencia. Ya. Ok. Entonces. Teníamos también como. Conectarse con la medicina. Preventiva. Y la medicina. Energética. A través de lo que es las limpias. A través de los. De los. Este. Rituales. Así como también. De. De lo que es. Este. El despertar de conciencia. Entonces. Todo ello. Desarrollaron. Cualidades. Que hoy. En día. Es. Este. Altamente. Reconocido. Entonces. La cosmovisión andina. Se hace vivencia. Con amor. Respeto. Este influye favorablemente. En nuestra vida. En nuestra identidad. Nos hace seres más conscientes. Colectivos. Más conectados. Con nosotros mismos. Con la madre tierra. El padre cósmico. Con nuestros hermanos. Elevando nuestra autoestima. Y sabiduría. Natural. Para vivir bien. Y bonito. Toda esa sabiduría. Estamos recopilando. Y estamos aplicándolo. En estos momentos. En este. En este diario vivir. Agradezco mucho. Esta oportunidad. Hay muchas cosas. Como decía mi padre. Hay muchas cosas. Todavía. Por compartir. Pero a veces. El tiempo es corto. Muchas gracias. Por esta oportunidad. Muchas gracias. Irma. De verdad. Hemos aprendido muchísimo. Con tu conferencia. Ha estado muy linda. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.